Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. En esta ocasión vamos a hablar de lo que el Tratado de Libre Comercio en un momento dado podría implicar como un ajuste en muchísimas áreas productivas de nuestro país. Me da muchísimo gusto presentarles a nuestros invitados. Nos acompaña el ingeniero Mariano Oropesa Sosa. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Sistema de Productos Ornamentales Nacional y del Consejo Estatal de Productores de Ornamentales aquí en Morelos. Bienvenido Mariano, gracias. Muchas gracias Gina por tu invitación y muchas gracias. Nos acompaña, me da mucho gusto saludarlo, el ingeniero Federico Martínez Martínez. Él es el presidente del Consejo Mexicano de la Flor. Bienvenido Federico, gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo Gina. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué tan importante es el negocio de las plantas ornamentales en México? Déjame decirte que es maravilloso, primero que nada. Vivir en materia de este sector, pues nos da un punto de partida muy interesante. Primero, el valor de la producción está considerado verdaderamente muy alto. ¿Qué tan alto? ¿De cuánto estamos hablando? Para Morelos, concretamente, representa más del 30% del Producto Interno Bruto Agrícola del Estado. Estás hablando de más de 2 mil millones de pesos. Ese es el valor. Nada más de Morelos. Tan solo para Morelos, ¿no? En donde, bueno, sí, efectivamente somos el Estado líder en planta en contenedor. El Estado de México es el Estado líder en flor de corte. Y para ello, bueno, pues... Perdón que no lo sé, a ver, Federico, planta en contenedor, flor de corte. Ajá, flor de corte nos referimos... Explíquenos un par a los que no sabemos de esto, ¿verdad? Me refiero un poquito, cuando hablamos de flor de corte, precisamente a las flores que nosotros vamos a estar cosechando, y enviando al mercado, ¿no? Y planta en contenedor nos referimos a planta en maceta, ¿no? Todas estas plantas que utilizamos para nuestros jardines, o que las utilizamos en los interiores de nuestras casas, oficinas, qué sé yo. Esta, vamos, esta diferenciación que estoy haciendo con respecto a flor de corte y planta en contenedor, se basa especialmente en características de clima. El Estado de México tiene características de menor temperatura que nosotros, y, bueno, es por ello que han podido tener un mejor ambiente para... Ciertas variedades, me imagino, ¿no? ...de crecer las especies que se utilizan para flor de corte. Caso de crisantemo, rosa, en fin, todas estas plantas que se utilizan las flores dentro de los arreglos florales, ¿no? Y las plantas en contenedor es realmente todo lo que utilizamos para los jardines, ¿no? Pudiesen ser desde... Que los tenemos en Morelos maravillosos. Claro. Y en este mismo sentido, bueno, más de 7,500 especies manejamos en Morelos dentro de lo que es la cartera de productos que podemos ofertar al mercado. Y, bueno, es a este al que me refiero, el valor de la producción que Morelos puede ser. ¿2 mil millones de pesos? Claro. ¿Para empezar? Para puro empezar. En el estado de Morelos, para todo el país el valor sobrepasa los 15 mil millones de pesos. Quiero comentarte, Gina, y a todo el público que hay un padrón de más de 20 mil productores dedicados a producir plantas y flores y céspedes o pastos ornamentales. Más de 20 mil hectáreas de producción y toda esta plataforma de producción genera más de 200 mil empleos que además son empleos que son permanentes. empleos directos especializados y con una alta ocupación para mujeres porque en nuestro sector requerimos de muchas de las labores que la llevan a cabo siempre mejor las mujeres que los hombres. Entonces, en números, más o menos eso es lo que representa este sector, una fuente de ingresos para muchas familias mexicanas, una fuente importante. Y te comento que producción hay prácticamente en todos los estados del país. Prácticamente. Prácticamente en todos los estados del país, aunque sí está concentrada en algunos, mayormente en algunos estados, como es el caso del estado de Morelos, como es el caso del estado de México, del estado de Puebla y en la propia ciudad de México. También hay producción en Veracruz, en Colima, en Chiapas, en Michoacán. Estamos hablando de producción importante en Jalisco, en Baja California. ¿Qué variedades de plantas tiene México en los mercados internacionales o en mercados alternativos? Bueno, ahí es muy interesante porque curiosamente dentro de lo que es el sector ornamental, pues realmente casi todas las plantas pudiesen llegar a ser ornamentales, o tienen el potencial de ser ornamentales, incluidos algunas de las que hoy utilizamos para alimento. Te doy ejemplo como algo tan curioso como la verdolaga. Es un quelite mexicano y que hoy, después de haberse trabajado y manipulado genéticamente a ella… Sí, claro, y hermosas, ¿no? Porque son variedades que se llaman, bueno, la planta se trae como portulaca, no es verdolaga, es portulaca, pero al final de cuentas tienes una inmensa variedad de colores, tamaños de flores, y bueno, que además te la puedas comer, pues suena todavía mejor. Sí, por supuesto que suena excelente. Sí, tenemos una gran variedad de flores. Es correcto. De los países del mundo, más o menos, ¿en qué lugar estaríamos con nuestra variedad de flores? ¿Cómo nos rankearían, no? Mira, realmente de nuestros recursos genéticos, México está en el cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a biodiversidad. No solamente estoy hablando de especies vegetales, también en especies animales, pero estos grandes recursos nos han permitido sí ser país origen de muchas especies que hoy se cultivan en el mundo. Hablaba yo hace un momento de estas portulacas como ejemplo, pero hay orquídeas, por ejemplo, en donde México es potencia y que no las hemos todavía descubierto todas y no hemos manipulado a ese material que hoy tenemos. La vainilla es una gran aportación, precisamente, así ha hecho el señalamiento, de México para el mundo. Igual que, vamos, algunas otras especies que también México ha ido entregando al mundo, como es nuestra flor nacional, la dalia, y que hoy las estamos importando, ¿no? Al final de cuentas, una vez que se han manipulado genéticamente, es cuando nosotros las llevamos a mercado. Las estamos exportando en todo caso, ¿no? Ahora, en este momento está una negociación del Tratado de Libre Comercio. Yo quisiera preguntarles qué tan en riesgo pone este gran negocio mexicano, el Tratado de Libre Comercio. Pero si me permiten, vamos a hacer una pausa. Regresando de ella, hablaremos de esto y más. Volvemos. Regresando de ella, hablaremos de esto y más. Bueno, y en esta pausa que fue breve, hablamos también de que hay una gran cantidad de flores comestibles. Así es. Que no todo el mundo sabe. Bueno, México, como te digo, tiene una gran biodiversidad y en ese mismo sentido, hemos tenido una cultura que ha comido flores de siempre, ¿no? Desde la época prehispánica ya comíamos flores, ¿no? Esta gran tradición se ha quedado y ha trascendido al final. ¿Cuáles son esas flores, Federico? Hay muchas flores que se pueden comer, prácticamente cualquier flor. Claro, no todas tendrán un sabor agradable. Pero la gente que se dedica a producción de flores comestibles, tiene en su paquete de producción rosas, pensamientos, crisantemos, dalias, mencionabas, mencionábamos la verdolaga, begonias, todas ellas. El colorín, pero es un árbol, ¿no? Sí, bueno, pero al final de cuentas es una flor, ¿no? Igual que una calabaza. Y bien, dices, tiene un aspecto prehispánico, ¿no? Sí, mucha tradición, mucha tradición y quizás, sobre todo en las ciudades, no hay mucha la costumbre de este tipo de alimentos, empezando porque desafortunadamente no en muchos restaurantes se ofrecen las flores como parte del alimento que te están sirviendo. Cada vez más, pero no son muchos los restaurantes que lo hacen. Entonces, ya hay lugares en donde sí podemos ir y vamos a ver que están decorando el plato de lo que nos hayan servido con flores, pero no solo lo están decorando, te las puedes comer también. Maravilloso. Yo les quería preguntar, ahora hablando de esto de comer flores, ¿no? El TLC lo tenemos enfrente, en este momento hay una renegociación y este maravilloso negocio que tenemos de las flores, ¿qué tan en riesgo podría estar? Mira, antes del TLC, México ya exportaba flores, principalmente hacia Estados Unidos y Canadá, que son sus mercados naturales por la ubicación geográfica. Y ya lo hacía, en primer lugar, porque hay una demanda, en segundo lugar, porque tenemos ventajas competitivas, sobre todo en el tema de costos de producción, en la diversidad de climas que tenemos en nuestro país para producir prácticamente cualquier planta existente en cualquier parte del mundo, se puede producir en México, encontramos el clima adecuado para ello, tenemos mano de obra disponible, tenemos clima y tenemos agua. Entonces, ya exportábamos desde antes y sí con ciertas ventajas. ¿Mejoraron con el TLC estas ventajas? No necesariamente, fíjate, no tanto. Obviamente, a raíz del TLC, que es lo que ha sucedido en los tres países involucrados, ha habido un mayor desarrollo de infraestructura para facilitar el intercambio de mercancías entre los tres países, más carreteras, más aeropuertos, más vuelos, más logística, más transporte, más facilidades, por lo menos en teoría, en todo lo que es el papeleo para hacer esas transacciones comerciales. ¿Hay ayudado? Ha ayudado, claro, ha ayudado y ha puesto las condiciones más fáciles para quien quiera aprovecharlas. Y ciertamente mucha gente la ha aprovechado y en nuestro sector hay gente que la ha aprovechado. Sin embargo, ya lo mencionó Mariano, tenemos un mercado interno muy importante, muy demandante, es un mercado interno que ya quisieran países como Colombia o como Ecuador, que son grandes productores y exportadores de flores. Ellos no tienen ese mercado interno que nosotros tenemos. Entonces, históricamente, México ha exportado no más allá del 10% de su producción de flores. Al día de hoy, ese es más o menos el porcentaje de lo que exporta. 10%. Solamente el 10%. No es tanto. En el 2016 cerramos con 77.5 millones de dólares exportados entre flores, follajes y esquejes principalmente. Efectivamente no es tanto comparando, por ejemplo, con Colombia que exporta mil millones de dólares. Insisto, Colombia no tiene el mercado interno que nosotros tenemos. Nosotros sí lo tenemos. Entonces, es una enorme ventaja que tenemos ese mercado interno. Sin embargo, la oportunidad para poder exportar hacia, sobre todo, Estados Unidos y Canadá, ahí está con o sin tratado. Porque la demanda está. Y en estos países, particularmente hablando de flores y de follajes, su producción de un 100% que había hace 30 años, ahorita está en un 10%. Entonces, hay un mercado que demanda producto y que no puede ser suministrado con producción local. ¿De dónde van a traer las flores? Pues, del resto de los países del mundo. Y sobre todo, pues, México tiene facilidades para poder acceder a ese mercado. Sobre todo, la parte geográfica, ¿no? Absolutamente nos da una ventaja. La mano de obra calificada que tenemos, las variedades que tenemos. Sí. Y muchos años en este negocio, finalmente. No somos unos improvisados. No. México tiene tradicionalmente el gusto por las flores. Pues, insisto, y también volviendo hasta el entonces Tatuani Moctezuma, ya tenía sus jardines botánicos aquí en Huastepec. Hablábamos hace tiempo de la Cuetla Xochitl, pero como esa tenían N número más de especies. Y que también los tajetes son originarios de México. Todo está lleno de Cempasúchil, que es una maravilla. Exactamente. Y es originario de México. Los tajetes le llaman Marigold, ¿no? Exactamente. Es el nombre en inglés. Ese es el nombre en inglés que le dan a esta planta. Nosotros aquí en México le llamamos Cempasúchil. ¿Es originaria de México? Es originaria de México. Y su nombre original es Cempasúchil, flor de muerto. Sí. Ampliamente usada desde antes de la llegada de los españoles en muchas festividades, en muchos pueblos, para honrar a los muertos. Incluso como pigmento, ¿no? Bueno, se utilizó durante años para el alimento de los pollos y poderles, todos los carotenoides que se requieren para darle ese color al huevo, un color naranja muy intenso, lo hacen a través de... ¿De Cempasúchil? De Cempasúchil. Ahora lo están haciendo de féculo de maíz, que les está saliendo un poquito más barato. Pero sí, efectivamente, con el Cempasúchil. Pero como ello, te puedo hablar de mil historias más que nos han llevado tradicionalmente. No, como bien lo apuntaste, no es México un país improvisado en la cultura de las flores. Lo hemos llevado en la sangre, ¿no? Y, bueno, esas ventajas competitivas de las que tú hablabas, nuestra situación geográfica que es privilegiada, nos ha permitido llevar hasta el mercado de los Estados Unidos las flores recién cortadas en cubetas de agua. Esto, obviamente, para ellos les es muy interesante porque al final del día lo que ellos buscan es una mayor permanencia de vida de anaquel. Y, bueno, una de las fórmulas que ningún otro país tiene esa gran ventaja por la distancia es poder llevar... Por los cercanos que estamos, ¿no? Claro, claro. Tanto a Canadá como a los Estados Unidos. Sí. ¿Cabe la posibilidad de que nos impongan alguna arancel ahí que nos desequilibre el mercado y la producción? No sé cómo ando de tiempo. ¿Voy a una pausa y regreso? Voy a una pausa y regreso con esta pregunta y esta respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cabe la posibilidad de que el TLC en un momento dado nos imponga alguna arancel que nos desequilibre este mercado que tenemos? Probablemente, pero en algunos productos agropecuarios, sobre todo Estados Unidos, que siempre busca proteger a sus productores locales y lo ha hecho, buscará poner trabas o barreras para algunos de los productos en donde ellos están produciendo gran cantidad, tienen muchos productores y pueden ser competitivos. en nuestro sector, en el sector de ornamentales, no es mucho el caso, es decir, ya no hay muchos productores de flores y follajes, que es lo principal que estamos exportando hacia Estados Unidos, ya no hay muchos productores y no los hay por costos de producción. Y esa, sin embargo, la demanda existe en el mercado, el ama de casa en Estados Unidos quiere buscar flores y las va a comprar y va a pagar por ellas, no importa si vienen de Holanda o de Francia o de México o de Colombia. Muy poca es la producción ya actualmente en los Estados Unidos y difícilmente yo veo que se tase con un arancel demasiado elevado o siquiera que se tase con un arancel al producto ornamental mexicano. ¿Le costaría al consumidor allá? Lo terminaría pagando el último consumidor, que es algo que estoy seguro que ni siquiera Trump quiere. Sí, seguramente. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿México pertenece a otros organismos internacionales en donde podría proteger sus productos ornamentales en caso de que se diera alguna situación con el TLC? Bueno, de hecho el organismo que rige con TLC y sin TLC es un organismo multinacional que se llama UPO. Este organismo es ahora un organismo que engloba a 75 países más o menos y que, bueno, es quien en un momento dado ha sido quien define de dónde son originarias las especies, quien certifica y además regula la garantía de tu derecho de obtentor. Así como en la música tenemos derechos de autor, en los libros tenemos derechos de autor, esta propiedad intelectual se ve protegida por este organismo multinacional en donde México está inscrito. y, bueno, pues al final del día cada una de las especies y variedades que se van registrando en este organismo pues estarán protegidas en el resto del mundo. Bueno, eso le da una... Sí, esto es en relación a la protección de los derechos de los obtentores que tiene el trabajo de desarrollar las variedades que actualmente se cultivan comercialmente prácticamente en todo el mundo. Esa es la tarea de este organismo. Pero hablando de tratados comerciales, México es el país en el mundo que más tratados comerciales tiene. En este momento se está negociando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y ahí es donde, por supuesto, hay interés en producto mexicano, ornamental. Número dos, en caso de que el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos se ponga difícil, se ponga rudo y prácticamente nos cierren las puertas a nuestro producto o hagan muy difícil la exportación hacia allá, cosa que dudo, siempre tenemos el mercado de todos los países que conforman la Unión Europea y el mercado asiático que está subiendo en la demanda de productos ornamentales y que nosotros también podemos acceder sin ningún problema. Esos mercados que ya están abiertos y que en este momento estamos negociando, vendiéndoles, ¿no? Incluso recientemente tuvimos una propuesta del gobierno morelense para participar en algunas dinámicas con la intención de llegar al mercado ruso que también fue algo que se estuvo tratando en el pasado para darle... Largo trayecto para el producto morelense, ¿cómo llegarás a Rusia? Podría ser una fórmula también, ¿no? Sí, sí, a Rusia, por ejemplo, suena difícil pero no lo es tanto. Desde la Habana sale un vuelo diario hacia Moscú. Bueno, la Habana realmente nos es cercana. O sea, hacer llegar el producto con un vuelo hacia la Habana y de ahí moverlo al avión que se va a ir hacia Moscú no representa ningún problema y efectivamente Moscú es un mercado importante para flores. Demanda mucha flor y mucho producto ornamental y ciertamente es un mercado que bien México puede acceder a él sin mayor problema. Lógicamente la situación actual es por la facilidad por la ubicación geográfica, pero hay opciones. ¿Cuál sería el reto de llevar nuestros productos a Europa, de llevar nuestros productos a Oriente, nuestros productos a Rusia? ¿Qué tan grande es ese reto? Realmente tenemos ahorita en este momento cómo y con qué hacerlo, independientemente del producto, ¿no? Bueno, tenemos que desarrollar plataforma exportadora. Tenemos que desarrollarla, tenemos producto, tenemos calidad. Buen producto. Tenemos buen producto con calidad de exportación, sí lo tenemos. Actualmente se consume en México y tenemos que desarrollar más toda la plataforma que rodea a un mercado de exportación, empezando, Gina, por una mentalidad exportadora. Y aquí es donde nos cuesta un poco más de trabajo porque el tamaño promedio de instalación de nuestros productores en nuestro sector es de alrededor de una hectárea. Es una superficie muy pequeña como para que ese pequeño productor acceda a mercados internacionales. Entonces, se tiene que consolidar carga. Las empresas que actualmente exportan flor son empresas que son grandes, de un solo productor que son grandes o son empresas que son agrupaciones de productores que logran reunir la superficie necesaria y la gama de productos necesarios que demanda el mercado internacional. Y bueno, esto también, de alguna forma, nos ha dejado el que nuestro propio mercado se ha consumido todo lo que hemos estado produciendo. No por ello, no quiere decir que no sea muy interesante el mercado internacional. Es que tenemos para el mercado local y tenemos para la exportación con calidad y con precio, con mano de obra. Es que nuestras características climáticas, geográficas, todo lo que hemos dicho de las bondades de nuestro México es para que podamos cultivar cualquier especie que esté en el mundo. Conclusión, este es un área de oportunidad para el país importantísima, que espero que sigan con ella y que sigan con todo éxito. Si debiéramos de fincar en las ornamentales, precisamente un trabajo más de interés general para crecer economía en ella. Una gran área de oportunidad para el país. Si estamos buscando desarrollar buenas empresas, empresas productivas, generar empleos, bueno, aquí hay una oportunidad enorme. Si alguien quiere contactarse con ustedes, si alguien quiere saber más, si alguien quiere vincularse, ¿cómo le hacemos? Bien, tenemos nuestras oficinas en la Bajada de Chapultepec, en el número 23 de la Bajada de Chapultepec. Nuestra página de internet es cepomac.org, bueno, www.cepomac.org. O-R-G, sí, exactamente. Y bueno, pues nos tienen a sus órdenes en el caso del Consejo Mexicano de la Flora. Yo les doy, sí, mi teléfono celular es 777-169-0979 y la página del Consejo Mexicano de la Flora es www.conmexflor.com. Conmexflor.com. Pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta ocasión y, por supuesto, espero que volvamos a conversar. Y que, pues, esta área de oportunidad de negocios vaya para adelante. Así es. Y yo compartir nuevamente contigo esa frase que hace un momento platicábamos. Siendo las plantas, las flores, el alimento del alma que se come con los ojos. Muchísimas gracias, Mariano. Federico, muchísimas gracias. Gracias, Dena. Y como siempre, gracias a usted por habernos acompañado. ¡Gracias! Gracias.